La azay de limón, naranja, lima, guayaba, turonja y más, son tortillas hechas a mano que por su sabor natural y alto contenido de vitamina C, ayudan a prevenir enfermedades respiratorias en la temporada invernal. Tenemos bastantes con vitamina C, porque ahorita se viene la tos, el tiempo invernal se viene la tos, la gripa, el bronquitis, también la de ajos le sirve mucho para la tos. Es doña Dolores y su esposo Joaquín, quienes desde hace más de dos décadas se dedican a la elaboración de tortillas nutricionales en la ciudad de Toluca, Estado de México. No tienen saborizantes, no tienen colorantes, no son de harina, como base principal es el maíz nextamalizado. Lo que buscamos nosotros con este tipo de tortillas, que nos trabaje al 100% todo nuestro organismo. Aseguran, durante todo el año varían sus sabores. En la temporada de frío, dicen, predominan los cítricos. Hasta siete sabores pueden incluir en una sola tortilla. Vamos buscando, variando los sabores para no repetir los mismos, o sea, los alternamos más que nada. Ahora si agregamos las mezclas de tortilla con mandarina, tortilla de limón con naranja, pues van más ricas en vitamina C. Y no solo eso, su bajo contenido en carbohidratos la convierte en un alimento 100% dietético. Estas tortillas ya están trabajadas en carbohidratos y tenemos análisis de la tortilla de que realmente no le perjudican. Además de que su precio es totalmente accesible para los bolsillos de la población. No la tenemos cara, porque pues estamos dando la docena 15 pesos. Sí tienen el sabor, obviamente te reporta beneficios a la salud. Y saben sabrosas, o sea, no hay que darle mucha vuelta. Están sabrosas las tortillas, te repito, duran y te ayudan a mantener una dieta equilibrada. Cereales, frutas y verduras dan sabor a este alimento, que no puede faltar en la mesa del hogar. Tenemos 200 diferentes tipos de tortillas, pero son sabores base. Con otro ingrediente que le metamos a la tortilla, se van a pasar esos 200 y van a ser 400. Son hasta 150 kilos por día los que este matrimonio llega a vender en la colonia Morelos de la capital mexiquense, disponibles en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.